Doctora Miriam Altuna, Doctor Jorge Valenzuela, Doctor Antonio González Montes, estimado Doctor González Pino Lucet, asesor del IED, estimado público presente, procederé a leer el informe de mi estético, proyecto estético ideológico de la María Churata. La vanguardia peruana fue impulsada básicamente por dos héroes culturales, la María Churata y José Carlos Mariano, autoridad, defensores del ingenierismo, socialistas con fe, impulsores de proyectos culturales que marcaron orientaciones en el desarrollo cultural del país, funcionales fundadores de revistas paradigmáticas como Amauta y el Boletín Titicán, donde cruzaron colaboraciones. Entre ellos existía una fluida comunicación, intensa correspondencia y convergencia de ideas. Pero hay un guiado lamentable en la vida, nunca llegaba a conocerse personalmente. La María Churata 1898-1969 es quien propuso y emprendió todo un proyecto de reivindicación ideológica y estética de la cultura andina, actitud asumida desde los primeros años de vida. Agustín Teano se enfrenta a un vagonal y por ese mismo tiempo escribe entendidos artículos en la voz del obrero. Acciones que son consecuencias de un estudio consciente de la realidad andina y de la vivienda en este espacio. De allí brota el sentimiento por el indio y su cultura ancestral. Situado geoculturalmente en Juno, estableció vínculos en dos direcciones. Hacia adentro, con los movimientos culturales del interior del país, Cusco, Arequipa, Juliata y hacia afuera, abriendo la comunicación con los pueblos americanos y del mundo, el boletín justificado. Se configuraba en una revista sur-tinkui, porque se daba un encuentro atencional de discursos distintos y distantes. Lejos de considerar que los pueblos andinos sólo podían alcanzar su modernidad sacrificando sus componentes culturales y sus identidades e ir paulatinamente adquiriendo por las guías de un escritaje, una nueva cultura que tenía como paraísma una modernización con modelos occidentales. Churata afirma que los pueblos andinos pueden activar sus propias temporanidades históricas y que, siguiendo sus propios ritmos, podían alcanzar el desarrollo de su modernidad andina. Esto no implica negar las hibrillaciones, las transculturaciones, que surgen como resultado del contacto y la transformación de las propias culturas, que también las entiende, las acepta y las procesa. Churata sostiene que este proceso transculturador se debe desarrollar desde el espacio andino que tiene como punto de inicio el año, pasando por la provincia y la región hasta llegar a la capital y en este avance se ofrecen procesos de ver las investigaciones enriquecedores que tiendan a lo universal. La idea que se encontrará más tarde en una continuidad en la lúcida propuesta de António Correjo Polar, cuando explica al sujeto migrante que en sus avances se ven multiplicados sus espacios y sus sistemas estretivos y que cuando llega a Lima se impone en la ciudad. Tomando como elemento fundamental o raíz a Jair, a la cultura andina, Churata planteó un programa integral que involucra discursos políticos, educativos, religiosos, literarios, históricos. Estos discursos de representación que afirman lo propio y se proyectan desde los orígenes mitológicos hasta las manifestaciones culturales actuales. El sistema ideológico, estético y el Corazo lo encontramos en su máxima obra, el Belgeón. En sus artículos periodísticos, en sus entrevistas, conferencias, poesías y en sus últimas complejas manifestaciones discursivas. Nuestra hipótesis fundamental en la obra de Gabriel Churata emerge un proyecto estético ideológico en el que conviven intencionalmente lo andino y lo occidental, provocando una completa retractación de la diversidad cultural del universo andino. El discurso intencional de Gabriel Churata tendría como estrategia la afirmación de lo propio y luego la asimilación de lo aquero. Esto como resultado de la feliz coincidencia entre el sujeto de la iniciación y sujeto civil que había vivido la cultura que chumara, porque plantea la reivindicación del mundo andino. Tal estrategia tendría un impacto referencial en el mundo representado de sus poemas en específico y de su producción literaria total. Nuestra investigación realizó una valoración de G.C.O.R., además de su obra poética en la latina y periodística, en especial de su poesía. Específicamente en este último género hay una investigación académica no extendida. Para ello proponemos una compilación de su obra poética que estuvo desperdigada en revistas y periódicos del Perú, Bolivia. Además, desde hace más de diez años no se ha vuelto a investigar su obra en general, puesto que los libros que se han publicado son reproducciones y investigaciones de tesis que se defendieron muchos años atrás. Por esta razón, indagamos sobre estos tópicos por orientar el análisis y la interpretación de su poesía en específico y de su obra en general. A partir de lo propuesto, consideramos necesario y urgente realizar el canon y el corpus de nuestra literatura, donde se investigan prioritariamente escritores plenamente canonizados. Estudiar a un autor poco difundido fue uno de los propósitos fundamentales de nuestra investigación, la misma que consideramos pertinente, puesto que su obra exige mayor ascensión en el contexto peruano como en un contexto más amplio como la vanguardia latinoamericana. Por ejemplo, los libros que estudia la novela vanguardista caen en facilismos como a valorar sólo lo ya conocido prolongando la traición y olvidos por una pereza mental y conciencia ciega en los antecesores, como ocurre con el pez de oro que ni siquiera es mencionado en estos estudios. Para que el estudio de la poesía y el autor reunimos más de 150 poemas que se publican en revistas, en antologías y en su libro El Pez de Oro. Todo ello nos permite organizar un corpus lo suficientemente significativo para proponer valoraciones sobre su poesía. Asimismo, contamos con una compilación de sus cuentos y ensayos que hasta ahora estuvieron prácticamente desconocidos. Todo esto configura el corpus de nuestra investigación, corpus rico y complejo que era fuente de una de las personalidades más trascendentales de América y en especial de dos países hermanos, Perú y Bolivia, unidos por sus lenguas, sus manifestaciones culturales y por hombres como Gamaliel y Firata que en su corazón sólo tiene una nación andina. La cosmovisión que es humana que tiene como espacio geográfico en la región del Pueblao, la caída en donde nacieron y florecieron las altas culturas como en la Tiahuaná y donde luego se establecieron los Aymaras que viven hasta ahora y mantienen viva su cultura gracias a sus estrategias de resistencia culturales. Esta cultura Aymara que durante el proceso de expansión cultural en Caesca permaneció con su imaginario y cultural, en otro momento soportó los violentos procesos de la organización emprendidos por los españoles y después a nivel educativo y cultural enfrentó los represores procesos de castellanización desarrollados por el Estado peruano y boliviano que imponían una educación monolingüe castellana donde era urgente una educación bilingüe, multilingüe o la presencia de varias culturas con sus lenguas en un mismo espacio. Los Runatas supieron oponer un proceso de animalización e idealización como estrategias culturales, por ejemplo, en religión ambientaron a la Virgen hasta incorporar los universos culturales, esto mediante complejos procesos simpéticos donde se supone una cultura a la otra para explicar este fenómeno cultural que es necesario realizar las estructuras religiosas andinas y distinguir la jerarquía de las dignidades. También hacemos un recuento de los dioses que se sucedieron en el tiempo, como el dios Tunuca y Mirafocha, además la forma que se fue estableciendo en el territorio sacro alrededor del lado de Iqaca y observamos cómo este espacio se vuelve simbular a partir de la presencia de los dioses andinos. Además, nos ocupamos de los sistemas de expresión que se dieron en este contexto, en ese quecho y a la himada como lengua, entre otras lenguas que ya existieron en ese espacio. Enfatizamos la importancia de la lengua en la configuración de una identidad y cómo esta ayuda a comprender al mundo a himada y al quecho. Además, al ver cómo se constituye toda su cosmovisión, nos ayuda a realizar precisiones filológicas a fin de no desviarnos de la intencionalidad del significado cultural que se atribuye a cada palabra. Otro aspecto importante es la precisión de las prácticas culturales que se establecieron en estos espacios y que nos permiten entender todo su imaginario cultural andino, tales como Iqin, Tui, Tari, Pili, Ananti, Hurtis, Ajay. Estas prácticas permitieron regir el universo cultural runa-hácea. Por ejemplo, la organización de sus tiempos a través de los Pachacutis. En cuanto a la recepción crítica que ha tenido la obra de Magdalín Surata en el Perú y en el Sanfero, lo primero que constatamos es el silencio y la crítica en relación a su obra. En esta revisión observamos muchísimos momentos de entusiasmo locioso que luego son seguidos de largo periodo de silencio. Valoramos aquí mismo las investigaciones iniciales que fueron injustamente olvidadas o no se les encontró verdadero valor en su momento. Es el caso del artículo pionero de Omar Aramayo, puesto que no valoramos acertar y temprana intuición de leer el peor en clave al minas. No obstante, reconocemos los esfuerzos de una parte de la crítica por comprender toda esta monumental obra juratiana. Observamos en esta revisión que en el Sanfero se han desarrollado montables esfuerzos por estudiar y sistematizar la obra de jurata. En países como España, Italia, Alemania, encontramos tesis doctorales y libros publicados que asedian la producción juratiana. Reconocemos los esfuerzos que se realiza en México por estudiar y difundir la obra de nuestro autor, pues es allí donde más se ha realizado sus textos. Otro tanto se realiza en Brasil y Argentina. El proyecto ideológico está establecido básicamente en el boletín Pidicata y en su labor periodística. Por ello estudiamos la revista en la que directamente participó el jurata y precisamos la intención con la que se creaba, cuyo objetivo era básicamente posicionar los sistemas establecidos y proponer nuevas formas de asumir la realidad política, económica y cultural de la región del Corea. Encontramos cómo estas revistas entran en consonancia con las vanguardias latinoamericanas en general y con el vanguardismo indigenista en específico. Además, explicamos cómo estas revistas lograron una articulación nacional en las provincias, al interior del país y cómo se extiende al continente americano, integrando a los pueblos y estos indecados de mantener contacto con el mundo, como el caso del boletín Pidicata. Proponemos una sistematización de sus artículos periodísticos, evidenciamos sus ideas que configuraron y orientaron la ejecución de su proyecto político-ideológico. Este no hay aporte, lo desarrolla en todos los géneros discursivos que ha practicado. Surata, la denomina filosofía del Chul-Baduyo. De acuerdo con la posmovisión Pesumar, el mundo de los muertos pertenece al mundo de los vivos, porque ellos están con nosotros, no hay muerte. Por esta razón, están los muertos sembrados en las encrucicadas, en los cerros, en los linderos de la comunidad, que están sembrados en nuestros corazones. Por ello es que no mueren. Todo esto lo lleva a plantear la filosofía de la Vigravenia. En el complejo tema de educación, Surata asume la defensa de la Escuela Ayu de Guaripata, una escuela que se configura de acuerdo a su contexto andino. Sus ideas sobre lo libertario y su posición de autodidacta hacen que defienda una libertad democrática. Estas ideas que expone en sus artículos las confrontamos con las que existe en el Pes de oro, en el apartado Echar al Carcelero de la Cárcel, donde el Príncipe Clórico Caliba decide hacer una reforma en la educación que se sustente en la vocación y la solidaridad y propone que la remuneración de un maestro débil a leer a de un ministro de espada. En el campo político, Surata desarrolló un rol protagónico tanto en el Perú como en Bolivia, donde no solamente tuvo una activa participación en la lucha reivindicativa de nuestros hermanos indios, sino que también fue todo un ideólogo, pues orientó en materia de la vida al gobierno boliviano. Estas ideas las encontramos tanto en sus artículos como en sus textos de creación. Recordamos que dentro de las funciones que desempeñó Surata fue delegado de la asociación pro-indigenista en Juno, también analizamos su vinculación con la revolución boliviana y cómo en todo momento busca la liquidación del vagonalismo y la instauración de una reforma agraña que permita devolver la tierra a los indios, sus verdaderos pueblos. Un tópico de interés en su producción crítica donde Surata muestra de una edición y acertada intuición. En mis textos advertimos las ideas que forjaron su proyecto estético. Dentro de su producción crítica literaria, lo que nos parece sorprendente es como advierte en el reclamo temprano de atención a las obras de los autores poco estudiados como Guamán Poma y de quien asume su cronica como una biblia del vigenismo. También acertan los juicios de valor sobre la obra de Jure, Mariate y Fanta, Rosa de Prada, aunque a veces despierta polémica como la sostenilla con César Vallejo quien consideraba que nuestra vanguardia era una burda habitación de franquera. Surata no solo estuvo atento a la producción nacional sino que también la edición, la puntual tradición de la literatura intoamericana en su artículo Aspectos de la literatura intoamericana 1932 donde demuestra estar atento a la producción literaria latinoamericana. A esto se suman los múltiples comentarios de escritores del mundo. A ello sumamos sus ideas sobre la lengua y su vinculación con la identidad y las formas de expresión que tiene como objetivo expresado americano y a que considera fundamental conocer otras lenguas para llegar al conocimiento y expresión de la propia mente americana. Todo ello lo lleva a plantear la estética americana que tiene como célula básica al indio y al aline, sujetos e instituciones que tienen que reivindicar para forjar una genuina producción cultural americana. Esta investigación nos llevó a realizar una compilación de la poesía que publicó en revistas y periódicos de Lima, Fusco, Arequipa, Puno, Potosí, La Paz, que nos permitió configurar un corto de la poesía y de la penitenciorata para su estudio. Luego de una lectura analítica proponemos una clasificación de su poesía en tres grandes momentos modernismo, bambuardismo y aline. El momento modernista corresponde a la producción que se publicó bajo el teudónimo de Juanca Cali, al cual de alguna manera se advertía su fuerte presencia modernista. Esta producción la publica en la voz del obrero, la tea, ritmos andinos y péspedalada. El momento modernista tiene que ver con una poesía más experimental cuando asume el nombre de Gamaliel Churata. Se produce un giro en su producción y en su forma de leer el mundo, por ejemplo, un experimentalismo lingüístico que observamos en los poemas que publica en la raíz de Chivazo, donde hace el uso de una nueva ortografía que busca ser más coherente con las lenguas aborígenes que esto hay animada, ya que hay una invocación temática, por ejemplo, en la voz de Chivazo. Todo eso deja transducido en la exploración y en la expresividad que se asunto en las sensaciones que se despierta al momento de leer el poema. También aparecen sus poemas en Algarra, hasta Cielo, la tierra del costo. En este tiempo también generaba una fusión entre lo espécito y lo político, puesto que su preocupación no sólo es literaria, sino que tiene compromisos con la transformación social. El último momento de su poesía es la poesía andina, donde su expresión poética se torna más identitaria con el universo andino, ya que muestra fe no así forma su saga o la traición de la expresión barbada andina. Su poesía deja de ser una poesía menos individual y se torna la vida y mi colectiva. En esta tradición encontramos que Chivazo practica varios géneros de la poesía ancestral del mundo quechumal, como los de Irague, Tocaña, Hay, Huífora, Jarao, Huífora, 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 También constatamos que utiliza el texto y la imagen en su escritura con la intención de conectar la identidad con la expresión, actitud que hace ver que estas lenguas no han muerto, que están vivos. Finalmente, formulamos diez conclusiones que se desprenden de la exposición de los cuatro capítulos con los cuales consideramos haber demostrado nuestro hipótesis y logrado nuestros objetivos. Pido permiso al presidente del jurado y al jurado para leer sus conclusiones. Primera conclusión. Capelín Churata es un medio cultural porque ha impulsado uno de los movimientos culturales más innovadores e integrales de la historia del Perú y Bolivia. Su liderazgo abarcó básicamente la región del Collado, desde donde se proyectó a la Nación Andina y Latinoamérica. Tres grupos culturales que fundó testimonian esta labor de existir Bohemia, Lina, Gesta Barba y Orcopaca. Churata es el cultural porque propone ideas para que ejecuta forma una colectividad y asume su dirección y esta colectividad lo reconoce como un intelectual influyente. Segunda, toda la producción escrita de la Valencia Churata debe un proyecto estético ideológico que tiene como sustento la promovisión de las culturas ancestrales andinas. Su pensamiento se constituye en el herero de los sistemas ideológicos y de las estructuras sociales de estas culturas. Este runa ataque sujeto, el que chubar a la lengua, el ánimo institución, son las sustancias fundamentales para organizar y actualizar su proyecto. Todo ello hace posible la construcción de un universo más allá de los hombres, sin apego a la alcaldía andina ni a un pasado estático sino que acuesta por una modernidad con sustancia andina. Tercero, en la obra de la Valencia Churata se observa un diálogo tensional entre el occidental y el andino como dos grandes patríques culturales contra apuestas. Consideran la importancia de las lenguas nativas para conservar la identidad y posibilitar una mejor traducción cultural. Churata pide que se incorpore al castellano un aliento andino, mira el runacaque en su contemporaneidad que muestra una tensión feliz entre pensamientos dioses andinos y occidentales. La tensión en la escritura se representan entre escribir como indio o escribir en indio. Cavalil Churata propone la convergencia de esos universos de tal forma que convivan en su eternidad temporal. Cuatro, la educación para Churata debería estar estructurada para servir a toda la comunidad. Toma como base la escuela alguien para mostrar una educación inclusiva y no excluyente ni distintiva. Busca una educación que tome como base lo propio y de ahí se ha hablado diversos universos socioculturales sin perder su condición de ruta casi. Así, la escuela incluida la universidad sería un espacio de descolonización en distintos campos como el económico, político y literario. Quinta, para Churata el albio con su organización se debe proyectar sobre América. Churata cuando va en busca de América encuentra que la semilla y la raíz son el albio y el rudo albio. El albio es fundamental en la reestructuración de América ya que de él se emana toda su sustancia que fortalece las múltiples manifestaciones culturales. El proyecto estético y ideológico no se detiene en el pasado sino que es actualizado y moderno y afuera con las leñanas cambiantes de las culturas. Sexto, para Churata el indio y el albio son la esencia del proyecto estético ideológico que es evidenciado en el proceso de producción de su poesía. Asimila los registros modernistas luego impulsiona en el prementalismo vanguardista y finalmente en su madurez llega el momento andino en su poesía. Todos estos cambios tienen una dirección un viaje a la semilla al origen a una búsqueda de su identidad andina que asimila para actuar en el presente en una modernidad andina. César, Camarillo y Churata consideran que el sujeto llamado de total este proyecto americano es el runa un hombre que asume su pasado andino como raíz y que emprende un viaje sin utopismos y visiones estáticas en el tiempo por el contrario plantea un sujeto dinámico que es capaz de asimilarlo por años y adecuado a un propio. El viaje de ese sujeto a los ámbitos de la modernidad constata en la producción en la producción de la pintura la poesía la narrativa la escultura y la política donde se observan procesos de transculturación esta forma hace un recorrido espacial y temporal donde las dimensiones de espacios temporales entran en diálogos culturales nutritivos. Octava, la María Churata considera que una de las formas para reconciliarlo con nuestra escultura e historia es a través del conocimiento consciente y sincero de nuestras lenguas y de nuestras culturas asorriendo el conocimiento de nuestros antepasados los permisos lugar y nuestras identidades no como algo fijo sino dentro de la lógica de los dialogantes en la obra de la María Churata se constata un conocimiento consciente del mundo andino desde su remota complejidad mitológica hasta las últimas manifestaciones culturales que se habían armado en la región del follado su práctica escrituralia es afirmar lo propio y allí asimilarlo a él en forma de diálogo atencional que afirma runa a aquel novena el proyecto estético del autor del pez de oro sostiene que América la ciña se afirma en normalidad americana en avance hacia la felicidad dentro del discurrir se asumen que de lo que un pasado y con la responsabilidad de construir una modernidad sostiene que sólo los pueblos americanos unificados o confederados pueden salir de las condiciones explorables en las que se encuentran décimos el discurso temcional de la valencia urata muestra una estrategia de afirmar lo propio y asimilarlo a él su proyecto revela cómo el sujeto se dice en tronca con el sujeto de la iniciación y cómo establece expiliaciones entre ellos que demuestran lealtad por las culturas ancestrales muchas gracias ahora tiene una palabra el doctor Gustavo Espino que podré a ti buenas tardes presidente que necesitan las palabras para que informe y esta reunión pública nos permite expresar también la emoción que como asesor siento al asistir a esta sustentación de tiempo el asunto es que a Mauro Mamani lo tuvimos como alumno en tu grado en la maestría nunca imaginamos que vamos a estar comprometidos en su tesis doctoral eso es lo que invita a hacer una intervención que está texto y desde luego para reconocer también el trabajo disciplinado que viene desarrollando en la perspectiva de una discusión sobre lo que son las literaturas andinas de manera particular en la articulación de un discurso que supone pensar desde este lado de la negociación eso sin descontar lo que significa trabajar y debatir con las otras propuestas que existen en relación al campo de la literatura teuana o latinoamericana desde luego también empezar una enorme amistad que nos une a raíz precisamente de ver estados juntos a partir del trabajo que hiciéramos en torno a el franquil mirando y por supuesto gregar y amigo de lo que llamamos ayu y mura y caca como liderazgo de gonzález doctor remundo prado que nos acompaña en el tratado director de los unidades de los grado de la ciencia de letras y ciencias humanas estimado doctor la reciente comunicación es para hacer la llegada en mi calidad de profesor me informe sobre la ciencia el proyecto estético ideológico de la mente curata presentado por el magíster mauro félix mamani mateo tarotario grado de doctor en literatura peruana y latinoamericana la tesis en emisión reúna todas las exigencias académicas que demandan una tesis cultural presenta exigentes esquemas una introducción general cuatro capítulos una conclusión de la rigor una completa bibliografía y una pésis que permite realizar una lectura intertextual y cuantito total del proyecto y obras de Caminín Chulata antes de imponer los valores de la tesis doctoral consideramos necesario formular algunas tradiciones sobre la espóstima figura de Caminín Chulata la literatura antina del siglo XX tiene Chulata a uno de sus referentes mayores su obra es un tejido cuyo libre está hecha por la materia de la poesía y el relato los cuales mantienen un diálogo sensible como el leedor de su alma y mar que a la vez transita por el mundo que es su traducción no extiende el mundo antino como estático ni fatalista ni alcaico todo lo contrario se trata de una producción más gloriosa en el sentido de adelantar a su época siguiendo una estrategia restructiva de la que en vez se ve la raíz hacia la luz universal el periodo su obra mayor muestra este mecanismo dinámico de la cultura antina sin embargo los estudios que la han abordado han sido ahora parciales no han explorado los elementos articuladores que hay en la sexualidad que la piada en eso radica la importancia de la tecla más todavía porque nos trae la poesía y nos elabora una imagen del proyecto espiritual que se refiere de la obra total de la identidad retomando el cuerpo sexual de la tesis advertimos que el proyecto estético ideológico se caracteriza por un permanente diálogo como el universo andino collafino al mar y queja al que nuestro autor prefería llamar que firmar este diálogo es finamente contextualizado para poder entender el proceso y proyecto sexual que se encuentra en vez de hoy la poesía y los artículos que se escribe desde el pudo y la parte principal de ella la hipótesis que plantea el marxista hermano de Mamáñi que es la riega en la obra de Gabriel y la ciudad emerge un proyecto estético ideológico en el que convive intencionalmente lo andino y lo occidental provocando una compleja representación de la diversidad cultural del universo andino el discurso eleccional de Mamáñi y Churata tendría como estrategia la afirmación de los propios y luego la asimilación de los géneros esto como resultado de una feliz coincidencia entre el sujeto de concepción y el sujeto civil que ha vivido en la cultura de los humanos por lo que plantea la reivindicación de los andinos tal estrategia tendría un impacto referencial en el mundo representado de sus poemas específicos y de su producción literaria total hasta ahí la hipótesis de Maduro Mamáñi en el primer capítulo Mamáñi presenta en medio a tierra el contexto sociocultural sobre el cual se escribe el aspecto de la unidad jurada en adelante identificamos a nuestro héroe cultural con el nombre que él mismo es que co utilizó en su de hacer cultural y civil nombre donde definitivamente identificamos toda su producción en que la décima Maduro explica y al menos al presentar el contexto sociocultural el ritmo es imaginario del universo mágico religioso presente en el universo coyabino cuyo repertorio será la fusión de dos culturas la imara y la queja se conforma el pechumar término yuna de nanti revistas desde la etnobision hay maras que se indican del amo sagrado y mi cárcel lugar de cito residencia de la primaria del mirario continuo espacio divinizado por donde dancitan los héroes líticos de la estructura de jurada orifuma que lo vincula con amaro vinculación que tiene como antecedente a la versión de jurada ramos camilana también estudia la aventura ilustratoria de los dioses cunlupa guirajocha quinti lupuitata quilla tachamana tachillillas y agüinos las unidades organizadoras del mundo de arriba y el mundo de abajo el mundo donde vivimos y el mundo por donde podemos practicar para explicar los niveles de la facha la personalidad dina y sus prácticas culturales el cristista nos recuerda a los mediadores culturales y así Paco Slyra en realidad esta técnica presenta la más completa información del universo de la divinidad de Poyamina este capítulo se complementa con la presentación de categorías claves para la construcción del mundo representado cultural el ajayo amada alma ajayo guata alma amarrada de los nuevos elementos de la cultura latina como las virgen de Copacabana o la de la candelaria esquema que se completa con categorías culturales latinas como pacha yanami ahoja tinku puti pachaputi taiji aim vinca aim comunidad cuya explicación serán espacios relacionados y de la realización de runa sacro estas categorías organizadoras del mundo establecen y explican la manera como se vive y confiere en el mundo antino Poyamina además en este capítulo presenta un anseño reflexivo sobre el lenguaje deteniéndose en la llamada que surgen como consecuencia de los datos librísticos de la lengua primaria y teca concluye el capítulo con una primera presentación del proyecto estético mediológico cuyo centro será el desarrollo de una parte hombre grande que reivindica yurata que dentro del proyecto podre relieve la institución de la IUP como parte de este tipo contemporáneo y como propósito de la renovación dinámica de la media aunque debemos advertir que yurata conviven las ideas de la nación deshemodónica y aún así produce un quiebre con ella porque eso apuesta en la universidad la unidad en la unidad grande del continente de Yurata con la paz y granos el capítulo primero presenta la unidad de la teoría sandina sobre la que trabajará el proyecto estético ideológico de Yurata el segundo capítulo revisa la percepción crítica que ha tenido la obra de Yurata lo que permite ubicar el punto en que se han quedado los estudios y la crisis revisa exhaustivamente las investigaciones sobre la obra de Yurata revisa que el punto más alto de los estudios sobre Yurata se produjeron a fines de los años 90 y al mismo tiempo se dan cuenta de los olvidos como los casos de Fanta Mario para quien Yurata es cito el primer consista y el primer consista y el trabajo de Omar de Arbayo quien propuso la idea de retablo para entender el fin de hoy encuentra que existen rigurosos estudios y tesis que se han realizado en el exterior como también evidencia del cliente de críticos que tuvieron acceso al archivo privado de Yurata el tercer capítulo trabaja en extenso el proyecto estético y ideológico el proyecto que involucra un tejido que apega al contexto socio-histórico y a su vez al tiempo ritual y al tiempo crítico como parte de la configuración del relato de la tesis esto porque el investigador necesita establecer redes sexuales que se hacen necesario para invocar la historia mítico-religiosa y a la paz formular una comprensión de la manera como en general los antiguos entienden viven en y con el mundo esto porque la materia es el discurso estructural un discurso proteico que Mauro Mamani identifica como un encuentro de la obra con el pasado y la apuesta al futuro estas manifestaciones discursivas son evidenciadas y documentadas por el autor de la tesis esto nos permite ver la estructura que adverga la sexualidad de la obra de Jurata con el juez en primer plano el proyecto estético ideológico de Alcance Latinoamericana el discurso advierte que Jurata tiene una especial atención con la lengua por eso apuesta a conservar la y toda la autor de la tesis bosa por origen para la denominación de las cosas de la naturaleza y los entes de la conciencia mexicana continuó en su preocupación de no citando a la mente inutilados sus significados que nos cita y nos recuerda como Jurata con Jurata nos recuerda con Jurata que la lengua está vinculada a la literatura en la nueva cita ahora tiene Jurata sin lengua nacional ningún pueblo posee literatura nacional el texto de poética se lee como una negación a estudiar como indio y afirma una escritura en indio es en este contexto que el periodo será calificado del libro indio libro brujo por el profetismo la escuela será otro elemento central de la propuesta juratiana una escuela que es pesada desde la experiencia indígena y que establece un diálogo consciente con las exigencias de su tiempo pues el proyecto juratiano acepta los ritmos y las dinámicas cambiantes de la cultura alineo un reconocimiento explícito al pensamiento pedagógico de cuarta de cuarta por ello entre la escuela indio y la escuela de construcción prefiere la primera pues la que ella permite que comía con sus propios con sus propias manos en ello construya su capítulo lo imagina como raíz y potera cualitata lo hace el modelo de la estructura como sistema social como una gramática de la vida desde esta perspectiva la educación es un acto de encuentro con la comunidad que dialoga con la sociedad y la institución concepción que la amplia de la universidad de alguna parte llega a la universidad el capítulo concluye con la exposición del proyecto estético ideológico de Chorata que se puede resumir en lo siguiente uno la sustancia inspiradora de todo el proyecto de la cultura ancestral colladina tiene en el año su material y en el ajayo y en el luna haque su consistencia así el asunto no es solamente intercal es terrenal el problema de batista que la reivindicación de vida dos la representación de su propia realidad con medios expresivos que se acerquen a ella la gramática de la vida de que de fe una gramática que tiene que ver con la sensibilidad antes de con la razón categorizadora tres representación del encuentro tensional cinco de dos manifestaciones opuestas y complementares las originarias armadas espejas y la ausencia supone pensar la lengua como interrupción en el espacio al mismo del collado donde las lenguas y las culturas interactúan cuatro apuesta a parir lo propio antes que a la imitación del vino la asimilación parte de una conciencia que significa postura con las condiciones del vino y colonial asimilar sí pero para ser indios modernos cinco hay una subjetividad emancipadora en todo el proyecto de conciencia jurata toda la apuesta es una apuesta identitaria forjadora de nuestro sentido de nacionalidad cita de jurata por marín antiguo seis jurata precisa que si es jurata debe contener el componente alquino actualizado por las nuevas formas americanas necesita y que en la América alberga a través de jurata la riqueza étnica y la contundencia de la realidad para la conformación y la expresión de una parte aránea siete si es terrenal y localizada hay un que es extensiva a América nuestra comunidad porque el hombre americano dice Mamani está hecho de tierra americana de sangre y raíz americana ocho América entonces pasa a ser la comunidad mayor por eso Mamani refiere que debe hacerse extensiva la sentencia de jurata y la jurata somos indios o no somos de América el cuarto capítulo es una aporta al estudio de la literatura argentina y de la americana se trata de la policía de Mamani y de la ciudad Mamani se ha preocupado de organizar el corpus de la policía chilatiana esta proviene de dos jueces la primera de las publicaciones que realiza en diversas publicaciones periódicas y periódicas latilas la terras de la barra costo anga la mauta la significación de la carretera y toda la producción que se asocia a la poesía tradicional que localiza principalmente en el periodo postula que la poesía de la mil ciudadanas se distingue por su continuo apego andino y que esta debe tenerse como un proceso en el que se puede diferenciar el sergo modernista el sergo modernista y la perfecta angina revisa toda la poesía de la ciudad como procesos explora y explica cada momento poético que supone su explicación elige en el archivo disperso poemas puntual que puntualmente ayuden a la explicación de cada momento poético este proceso le sigue como tránsito que opera en la gente y figura de la ciudad poeta modernista primero de versos musical inundante para trasladarse al artefacto panquardista se detiene la polémica de Ponte Vallejo y el problema de la escritura siendo pensado el lenguaje o el esfuerzo de novar el lenguaje de la gente en el momento ardino está vinculado a la poesía ancestral que muy bien cultiva el autor de seis dioses el arte verbal antiguo del collado sería una marca importante en su producción poética embarcada de la mani dentro de esta tradición aunque atraviesa una serie de cambios tanto temáticos como formales la identificación del invio triste está vinculada a cómo la crítica ha preferido obviado ver sólo el arte doloroso y no precisamente el vigor que entierran a las expectaciones indígenas y su apuesta por escribir en libro Fiorata nos invita a recordar que cito todo el interno de la alma proactiva supone en el periodo en el ciclo de la expulsión de los actores que determinaron su edilisión nos supone asentarse en la traducción al mismo tiempo en el matinal en la posibilidad de crear nuevas formas desde la tradición en la tesis del proyecto estético y ideológico de Manuel Fiorata mamá identifica el uso de formas poéticas andinas y las estudias estas formas son el jayo el jarao el leira el pocaña el amaya cocaña el carabuña el titipila el cuasun cuayunziña y el ufalo sigue una secuencia que permite la exposición de estas formas también realiza una interacción filológica realiza los reticones coloniales y las explora en los contemporáne aprovecha en eso el guión del psicográfico del prediodo y lo que la crítica andina ha producido al respecto luego pone un texto que es analitado en el examen de esta producción poética podemos señalar que la familia y el churata moderniza las formas tradicionales indígenas usa su forma y lo lleva al coroban guarista como el caraburaña especie de renovación de las formas indígenas esto formado con el sentido de poesía y canto va a ser un fijo ña que indica el conjunto establece la conclusión del recor donde confirma el proyecto ideológico estético-ideológico las disciplinas y años de trabajo quedan organizados por la compleja biografía que elabora Mauro Mamani en su tesis hay una presentación exhaustiva de toda la presentación de toda la producción creativa y física y periodística en términos de hallazos al tiempo que documenta textos espistolales y los trabajos críticos en torno a la universidad incluida la biografía complementaria el fiesta ha decidido ofrecer un apéndice que nos permite una mirada general de la obra de la universidad y la universidad finalmente la tesis tiene el mérito de poder en ajena de nuestra comunidad académica la obra de la universidad lo hace a partir de recurrir a toda la producción creativa crítica y periodística la sustancia de esta tesis es que el candidato adoptó el bosa lo que llama proyecto estético-ideológico según el cual lo que mueve la escritura de Gambia y Chirata es un discurso moderno anclado en el Jaiulul el sentido de ser una escritura tensional que supone la lealtad a los ancestros y la necesidad de vincular con la época pero al mismo tiempo esta escritura pasa a ser un recurso que tiene una mirada ética y por ello profundamente política de ahí que la propuesta se mueva en un espacio que desborda la estructura para intentarse como programa en un proyecto de sociedad a mérito unida de las lecciones de los años un segundo aporte está dado por la estrategia exclusiva de la propia tesis que aporta a una mirada crítica y a una lectura orgullosa a lo largo de todo el trabajo del periodo la publicación de 1957 se convierte en el centro de la reflexión del proyecto de la poesía y la opción ética que acusa la literatura de Gondel Chirata en tercer lugar su examen de la poesía de Gondel Chirata convierte a esta tesis en la primera en realizar un registro de lectura de toda la poesía argentina de Chirata que va documentada con el anexo de GD y en cuarto lugar la propia bibliografía que el candidato a doctor presenta como una bibliografía autorizada completa a la fecha en que concluye la investigación marzo de 2012 por lo que la tesis y el proyecto estético y biológico de Gondel Chirata el candidato a doctor se convertirá en una consulta obligatoria para quienes se acerquen a la obra de Gondel Chirata a la cultura argentina en general y del collado en particular ponen a la escuela de posgrado en un sitio expectante por las permanentes contribuciones que desde las humanidades se hace a la comunidad a la caída se acerquen a la escuela de Gondel Chirata de Gondel Chirata